Buenas noches, ¿Cómo están? Los saludo con muchísimo gusto el día de hoy, ya viernes 4 de febrero, inicio ya de fin de semana, si usted ya tiene planes para realizar en este puente, actividades al aire libre, bueno yo le voy a estar platicando cómo se van a estar registrando las temperaturas durante estos próximos días, por lo pronto le comento que en estos momentos el termómetro marca una temperatura de 3 grados centígrados, ya se siente un poquito el ascenso muy mínimo de estos valores, que bueno a comparación del día de ayer se registraron mucho más helados, que bueno es la misma condición helada, sin embargo ya 2, 3 graditos son los valores que se han estado presentando en esta noche, le platico sobre el sistema frontal número 26, que es el que ha dejado a su paso esta masa de aire polar continental, el cual ha dejado a su paso estas temperaturas muy bajas durante estos últimos días, este sistema frontal, bueno ya tenemos información mucho más agradable para la gente que lo comentaba que no le agrada el frío, bueno ya viene un ascenso en las temperaturas gradualmente debido a que este sistema frontal ya se localiza sobre la península de Yucatán, como podemos apreciar en la imagen, y también sobre el sur del Golfo de México, provocando aún a su paso, hubo algunas precipitaciones que se podrían estar registrando sobre esta misma península, sobre la vertiente oriental y también sobre el sureste de nuestro país, así es que ya lo sabe, continuará algunas precipitaciones sobre estas regiones, el descenso de la temperatura todavía va a estar presente, pero ya por la tarde mucho más agradable las temperaturas son las que se van a estar registrando, de hecho para el día de mañana aquí en Ciudad Victoria de Tamaulipas se va a estar presentando una temperatura máxima de 16, 17 grados centígrados, cielos completamente despejados sin pronóstico de precipitación, hacia el noroeste, norte que tenemos una vaguada profunda que se está registrando, la cual estará provocando algunos vientos sobre estas regiones, de igual manera las heladas durante las mañanas y durante las noches, más sin embargo, bueno ya por la tarde las temperaturas un poquito más agradables como podemos observar, hacia Chihuahua temperatura mínima de menos 3, máxima de 10, 11 grados centígrados, hacia el occidente, Mazatlán 23 y 6 los valores que se van a estar registrando, hacia Guadalajara tenemos una máxima de 26 grados centígrados, mínima de 4, continúa el ambiente mucho muy frío, hacia el puerto de Acapulco, 32 la máxima temperatura mucho más agradable, envidiable hacia esta región, ya que bueno el cielo completamente despejado y el calorcito se está registrando por el puerto de Acapulco, hacia Monterrey el día de mañana mínima de menos 4, todavía seguirá las temperaturas muy frías, pero bueno ya por la tarde esperamos un poquito el ascenso de la temperatura, que se va a ir a recuperando, sobre todo ya para este domingo, más sin embargo, le platico, un nuevo frente frío es el que se va a estar registrando, a partir de este domingo estará ingresando hacia territorio mexicano para que usted esté muchísimo muy al pendiente de esas condiciones, ya pronóstico de lluvia como le comentaba, todavía la nubosidad presente, el Golfo de México, precipitaciones sobre la península de Yucatán, y también hacia la Unión Americana, es donde se siguen presentando estas lluvias de intensidades moderadas a fuertes, aquí la información del pronóstico del tiempo, en el segundo espacio le tengo mucho más, buenas noches. Muchísimas gracias por continuar con nosotros, le tengo mucho más información detallada de Ciudad Victoria, y por supuesto del resto del estado de Tamaulipas, en estos momentos le platico que el termómetro registra un valor de 4 grados sentidos, ya subimos un gradito, la condición viento se encuentra en 8 kilómetros por hora del oeste, la humedad relativa en un 54% y el cielo completamente despejado, sin pronóstico de lluvia, es lo que el Servicio Meteorológico Nacional informa para esta noche. Estas bajas temperaturas que se han estado registrando durante estos días son debido a la masa de aire frío que generó el sistema frontal número 26, que ya se ubica este sistema frontal sobre la península de Yucatán y sur del Golfo de México, ya esperamos el ascenso en las temperaturas gradualmente, como podemos apreciar para el día de mañana, temperaturas máximas y mínimas, ya lo que vendría siendo en el resto del estado de Tamaulipas, temperaturas ya un poquito más agradables, más templadas son las que se van a estar apreciando, llegando hasta los 16, 17, hacia la zona fronteriza, más sin embargo, bueno, continuará la temperatura muy baja durante esta noche, llegando hasta los menos un grados sentidos todavía, estas temperaturas heladas se seguirán registrando para el día de mañana, Matamoros 15 y menos uno, esos son los valores que se van a estar presenciando para San Fernando, Ciudad Victoria, 17, el valor máximo hacia el día de mañana, Tampico, la zona conurbada, 15 y 7, el valor que se podría estar registrando para mañana, ya sábado, condición de cielo mayormente despejado, nubosidad presente en algunas regiones, donde sí va a estar un poquito más marcada, no sería para lo que vendría siendo Tampico, pero se descarta la posibilidad de precipitación, ya en los próximos cuatro días máximas y mínimas para mañana sábado, 17 y menos un grado sentidos, lo que se va a estar registrando, como ya le comento, ya temperatura mucho más agradable para el día de mañana, hay que disfrutar, así como también la temperatura máxima para este domingo, será de 24, 25 grados centígrados, mucho muy templada es la que se va a estar registrando, cielos completamente despejados, al igual que para este lunes 18 y 7, este descenso en la temperatura es debido a que por la noche de este domingo estaría ingresando a territorio mexicano, ya el nuevo frente frío del que les había comentado, el número 27 de esta temporada, hay que recordar que son aproximadamente 50 frentes fríos los que se tienen previstas, cielos completamente despejados, y ya esta noche la luna que se está presentando es como luna nueva para que usted pueda apreciar este fenómeno natural, ya para este viernes 11 de febrero a las 7 horas con 20 minutitos se va a estar presentando como cuarto creciente. Hasta aquí la información del pronóstico del tiempo, les deseo que tenga un excelente fin de semana, buenas noches.